Y es la voluntad de los heraldos del sur, los que nos hace estar acá nuevamente con ustedes para hablarles hoy del Santo Espíritu. Tantas veces pregonado en las iglesias, en los dogmas y filosofías del mundo, pero incomprensible hasta el momento, tal así como es nuestro Espíritu, ha hablado desde hace tanto tiempo, desde la antigüedad y hasta confundido con el alma, en tanto ahora como heraldos del sur, como amigos de la creación y hermanos de cada uno de ustedes, buscaremos que hoy se comprenda la verdadera dimensión de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es nuestro Espíritu también, porque no está relacionado con el misticismo y las falsas creencias que pregonan actualmente y a lo largo del tiempo en la humanidad, porque lo ha desviado de su verdadero origen y esencia. Han desviado las verdaderas enseñanzas del anciano de los días, de Jesús, el Cristo, encapsulándolo solamente en una iglesia, en un madero y en un sinfín de religiones que solamente estancan el verdadero ascenso de nuestro espíritu, porque es que nuestro espíritu es ese baúl de memorias, esa cápsula de tiempo-espacio, esa identidad real de cada uno de nosotros que avanza en el caminar de las encarnaciones, en el caminar de la vida, en el caminar de los tiempos y las edades, es el que aprende del canto de las aves, del viajar de los vientos y el aroma de los árboles, ese que hoy vamos a profundizar. Muy poco hemos sabido, muy poco se ha conocido a lo largo de la humanidad, verdaderamente, que es el espíritu, pero nosotros digamos que en este conocimiento nos hemos encauzado es a conocerlo, porque no podemos decir que vivimos una vida espiritual si no conocemos nuestro espíritu, si no conocemos la verdadera dimensión de lo que contenemos por dentro, y ese es, digamos, el fundamento principal de lo que será todo este proceso del fuego de las eternidades, el fuego de la creación que contenemos por dentro. Entonces, digamos que nuestro espíritu es lo que representa nuestra vida real, porque, como decía Luis, en un proceso de encarnaciones, Él es el que ha ido ascendiendo, nuestro cuerpo hemos tenido mucho, pero el espíritu siempre ha sido el mismo, y siempre se ha ido engrandeciendo a través del proceso, digamos, ese gran proceso de ascenso que ya hemos visto en otros videos, como es en el origen del hombre primer, segundo y tercer día de creación. Entonces, ahora comenzaremos a ver que ese gran espíritu, también de ese gran espíritu, también nosotros tenemos una partícula dentro, y una misma ley, y una misma manifestación, que el día de hoy vamos a comenzar a dimensionar como el vientre de todas las creaciones del universo, y el vientre de lo que nosotros estamos creando por dentro. ¡Empecemos! La desaparición de la conciencia en los individuos que aparentan conocimientos espirituales, y que experimentan falsas interpretaciones a través de los sentidos, es un desligue de los conocimientos adquiridos y mal interpretados por inconfesables propósitos. No, el espíritu santo no son los entes parasíquicos que posesan cuerpos con vibraciones astrales en rituales de masas, donde el espíritu es robado por infernales demonios que con su fétido y putrido olor, merodean y se arrastran para tragar por sus babosas entrañas de la conciencia, la energía de la multitud. Mientras muchos creen alocadamente que tales exageran la actuación cuando a la mano del infernal pastor los apunta, ignorando las viles intenciones del mismo cuando les lanza las lluvias ácidas de entes astrales para que los consuman vivos. No, tal aberración se aleja y es irreconciliable con la verdad del Santo Espíritu. Porque ella es la luz que rodea al Padre Perfecto. Ella es el manantial de vida que produce todos los mundos de todas las clases. El Supremo Creador la contempla como el manantial del Espíritu, de agua pura y luminosa que lo rodea. Ella es la manifestación del prepensamiento Creador, la fuerza femenina que apareció en luz brillante ante la presencia del Padre o la Gran Conciencia Creadora. Ella es el único y primer poder que precedió a todo en la preexistencia. Ella salió de la mente del Padre Inominado como el pensamiento anterior de todo, pues contiene en su vientre de las eternidades todas las memorias originales de la insondable creación. Ella, la Gloria Barbelón, perfecta entre los mundos, es el vientre universal que hoy, la mujer de este planeta, debe manifestar para lograr ungir a la humanidad con el pensamiento perfecto de bondad y pueda restituir la imagen perfecta de la mujer universal, porque la nueva mujer renovará el género en sapiencia ancestral, será en el bien universal del bien creacional. Ella enseñará nuevamente las leyes eternas de su útero Creador. Ella dirá, He aquí la manifestación del pensamiento original en mi vientre. Venid y volved a mi seno los todos hijos del eterno y sin fin, porque yo soy vuestra Madre Luz. Comprendiendo así entonces que esa esencia e identidad original proviene desde la preexistencia, desde antes que todo esto fuese creado, allí estaba nuestra esencia espiritual contenida en ese vientre universal, en ese vientre de las eternidades, para que ahí fuese capaz de poder comprender lo que ella, el Espíritu Santo, la Madre de las eternidades, nos viene a enseñar. Por lo tanto, llegó el momento de que comprendamos realmente qué es el Espíritu Santo. Y veamos lo que nos dice en la lámina sobre su cognocimiento. Ella es la memoria de todo lo creado, lo que es antes y de lo que será luego. Lo que es antes en la preexistencia y lo que será luego en la manifestación de estas leyes eternas. Pues antes de ella, sólo existía el Padre sin fin, el Supremo y Único Creador. Es la inteligencia perfecta que es la luz o el Espíritu total que ella es dentro de él. Puesto que esa inteligencia que sostiene toda la creación, allí se contenía ella dentro de él. La verdad o la ley que anida de igual forma y también en nosotros, que somos y seremos. Después y para siempre, pero con una condición, si estamos en ella como ella lo está en el todo. porque para poder ser parte de esa verdad que es ella, de esa ley universal que es ella, debemos conocerla y buscar unirnos a ella. Ya no como un ente que entra en el cuerpo y posesa a los hombres y los hace hablar en lenguas o etcétera, sino como la ley gestora de toda la vida. El vientre universal que contiene las leyes eternas dentro de su vientre, Bárbelo. Entonces hay que entender también que así como ya habíamos hablado de que el Padre es luz y ninguna estil de las hay en él y que desde la preexistencia todo lo que existía era luz, entendamos que Bárbelo como contenedor y vientre contenedor de toda la memoria del Padre Eterno, toda la memoria del pensamiento del Padre, también era contenedora de puras memorias de luz. En ese principio y en, digamos, en la dimensión de todos los soles que nosotros podemos ver, lo único que se contiene es la luz. Pero digamos que hubo un lugar donde ese espíritu lo comenzaron a llenar de desviaciones por ignorancia de esa memoria que estaba contenida ahí. Porque empezaron a olvidar esa memoria y a crear o a, digamos, a gestar nuevas formas de pensamiento que no eran originales dentro de la creación. Y eso es lo que nosotros estamos reestructurando el día de hoy. Esas memorias a través de la memoria luz contenida en nuestro espíritu. Y esa es la ley que nos va a ajustar, digamos, a lo largo de todo nuestro peregrinaje de ascenso. A lo largo de todas nuestras vidas esa es la ley y memoria que nos ha ido encauzando a lo que somos. Y debemos entender también que si el Padre es inconmensurablemente grande y no se puede medir porque Él es toda la creación, digamos que al ser la creación triple andrógina Bárbalo o el Espíritu Santo o el Espíritu de la creación es el vientre donde se contiene todo el pensamiento original del Padre Eterno. Y nosotros en el micro somos, digamos, ese filamento del Padre Eterno y de Bárbalo siendo nosotros entonces vástagos de la creación pero que estamos en formación. O sea, que nosotros estamos formando el mismo Cristo que manifestó Jesús. Excelente. Por lo tanto, ella es la segunda persona, la matriz en la que todo ha sido creado. más para los hombres de esta dimensión del pensamiento y conciencia en este segundo día de creación es la mujer, la madre infinita. Así podremos entender y contenerla porque en realidad ella es el Espíritu de Dios ignominado como se nos advirtió en Juan capítulo 4 en el versículo 24. Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, así podemos entender en esta dimensión de nuestro pensamiento que esa fuerza femenina que contiene en su vientre cada partícula de las memorias originales de luz que conforman toda la creación es Espíritu es el Espíritu del ignominado. Por lo tanto, este árbol contiene un Espíritu que es parte de ese gran Espíritu pero es un Espíritu como lo hemos hablado ya anteriormente de la naturaleza colectivo pero nosotros también poseemos ese Espíritu que más adelante lo vamos a ver que contiene una identidad y un pensamiento de luz que es lo que debemos ahora encauzarnos para que podamos entonces estar con ella ser con ella ser parte de la verdad ser parte ahora de la ley porque el hombre es la ley principio y fin de toda la creación y si el hombre es la ley debemos entonces encauzarnos a esos principios originales de leyes eternas porque se ha hablado tanto del Espíritu como algo abstracto y alejado de las realidades y la comprensión del pensamiento pero ha llegado el momento de que lo comprendamos como una ciencia espiritual original y natural en nosotros que no está alejado de nuestra herencia que no está alejado de quienes nosotros somos porque se nos ha desviado a un pensamiento totalmente materialista donde hemos buscado adorar a ese Espíritu Santo a ese Dios o a ese Cristo en un madero en un templo haciendo mantras rezos meditaciones colectivas que no nos llevan realmente a lo que es esa esencia original por lo tanto si nosotros decimos ser verdaderos adoradores del Espíritu ya comprendemos que adorar es conocer y comprender como son las leyes que sostienen a ese gran Espíritu y es por lo tanto que es necesario que con la verdad lo conozcamos porque es solamente a través de la verdad que se entregó a lo largo del tiempo por el anciano de los días por Enoch por muchos profetas por los hombres de las estrellas específicamente de las pléyades que podemos conocer ese principio del Santo Espíritu entonces muy importante lo que nos dice Luis porque si nosotros debemos para conocer al Padre es en Espíritu y en verdad no será que tenemos que conocer qué verdaderamente es nuestro Espíritu y como decías tú y si el Espíritu es una ciencia universal y cósmica no tendremos que conocer cuál es la ciencia del Espíritu que es universal y que está en todo entonces tomen eso como prioridad si buscan al Padre como decía Luis no es a través de cosas que han creado aquí las filosofías y los dogmas sino es a través del conocimiento de su propio Espíritu y del Espíritu de la creación como una ley inmutable como una ley que solo encausa nos encausa a ustedes nos encausa a todos aunque nosotros hayamos desviado el pensamiento de nuestra memoria original el mismo Espíritu de este árbol nos están causando porque nos está diciendo mire yo tengo una identidad usted también tiene una búsquela entonces este árbol nunca va a sacar una raíz de otro árbol un tallo un fruto de otro árbol sino solo el de él porque él tiene su Espíritu y en ese Espíritu él toma de su memoria que es original en él y se manifiesta como el Espíritu que es y el hombre se ha manifestado digamos con otro Espíritu que no es el original que estamos conociendo el día de hoy excelente hermano porque ahí podemos entonces comenzar a vislumbrar lo que es la ciencia del Espíritu porque para que todo eso ocurra se necesitan leyes y esas leyes en su debido momento las vamos a profundizar entonces comprendamos también que cómo funciona ese Espíritu que es capaz de contener todo cuál es esa ley que que la hace ser un vientre creador un vientre que gesta un vientre que perfecciona un vientre que nos que nos gesta y ahí vamos a encontrar la idea que nosotros hemos tenido del Espíritu con esa naturaleza femenina que en este segundo día de creación nuestra razón nos encausa a verla digamos en esa dimensión porque digamos que es lo que hasta ahora conocemos y donde podemos dimensionar esa maravilla de la creación y la manifestación de ella tanto en la mujer digamos de ser humano como en la mujer en la naturaleza en los animales la mujer que es la tierra la mujer que se manifiesta como el mismo planeta ante ese sol que es una identidad masculina digámoslo así excelente hermano porque recordemos que estamos en el segundo día y son siete días de creación que precisa nuestro espíritu para poder comprender y contener gran parte de toda la creación por lo tanto es mucho el camino que aún nos queda y es por eso que el conocimiento es universal y es perenne nosotros cuando vemos estas leyes acá podemos impregnarnos de ella y comenzar a comprenderla y así podemos interpretarla podemos entregarla y podemos crecer con ella y es por eso que no es un asunto de estar por encima de alguien sino es cada vez más hacerse uno con ese gran espíritu eterno y es por eso que eso es una ley una ley como vemos mi vientre de toda ley el vientre creador de esa mujer que contiene en su vientre el gran universo la gran creación las grandes humanidades que gestan y sostienen todas las leyes de vida ella es la madre del todo el santo espíritu así la hemos llamado por progenies más su nombre con el que fue creada por el padre o primer y único creador es barbelón el vientre de las eternidades y nosotros la hemos nombrado sin comprender madre tierra pachamama madre naturaleza y muchos más epítetos sujetándola solo a este mundo y planeta que habitamos ignorando que en su vientre creador se contiene toda ley la misma del creador para que ella permanezca y con ella toda su creación en él entonces fíjense que aunque nosotros hayamos tomado una identidad de lo que puede ser el vientre creador no quiere decir que esa sea su dimensión por eso es que hablábamos de que en otro momento hablamos de que el padre era inmedible y inconmensurable inexpresable por eso se le llama padre innominado y sin fin entonces digamos que a barbelo que digamos es el espíritu del padre eterno entonces sería el espíritu del padre sin fin o en este caso barbelón como la memoria que está en constante expansión y que dentro de su vientre contiene todo el pensamiento original preexistente de tanto un sol tanto una galaxia tanto un universo tanto la inteligencia de un árbol tanto el principio de identidad que tiene Luis en sus memorias originales y tanto yo y como cada uno de ustedes las tiene pero entonces que hacemos nosotros nosotros para darle continuidad a la memoria inteligente barbelo y al espíritu que contenemos por dentro tomamos de esas memorias y creamos nuevos pensamientos pero conectados a la luz conectadas a esa memoria dejando a un lado los preceptos las creencias las razones que nos han hecho es pensar a través mejor dicho nos han hecho es razonar a través de los pensamientos dialécticos de otros y no nos han permitido crear nuestros propios pensamientos a través de nuestros conocimientos pero de memorias vivas y eso es lo que nosotros debemos hacer para poder saber que estamos pensando es crear un pensamiento propio a través de un conocimiento que adquirimos de una esencia viva que podemos palpar y comprender sin necesidad de digamos de científicos que nos digan si es si es comprobable o no a los ojos de la ciencia de este mundo excelente hermano porque estos científicos siempre van a buscar entender la creación desde un punto totalmente materialista desconociendo y olvidándose que el principio es totalmente espiritual y eso es una ley como acá lo podemos ver que dentro de su vientre creador se contiene toda ley no es que sean diferentes leyes sino todas esas leyes conforman una sola gran ley la ley digámoslo así de la vida la ley de la creación la ley perfecta del padre eterno la ley perfecta que es inmutable ante los ojos de la materia acá en este mundo se crean y se forman leyes para violentarlas y para acomodarlas al gusto y al beneficio de otros pero estas leyes que hoy estamos acá comprendiendo que son las leyes que se contienen en el vientre de Barbelón son leyes inmutables veamos las leyes que se manifiestan ante nuestros sentidos ante nosotros como es ese gran sol que ante buenos y malos alumbre y da calor a todo aquel sin mirar a quien veamos las leyes de los grandes mares que son totalmente inmutables de los ríos que bajan desde las grandes colinas y siempre se encauzan a los grandes manantiales de vida para sostener la vida en los mares de todos los peces y los peces a los grandes peces y esto le dan alimento al hombre ahí hay leyes de continuidad y perfección que no se pueden violentar por más que la intenten es imposible tocar esa ley así como quieren violentar la ley del hombre alejándolo de su espíritu alejándolo de su verdadero origen preexistente no podrán lograrlo porque es una conexión umbilical que tenemos nosotros con ese gran vientre creador los que nos conecta y hace hijos de la preexistencia porque nos conteníamos en su vientre antes de ser antes de manifestarnos por lo tanto estas son las leyes preexistentes que no se pueden violentar y para ver cómo se manifiesta esa gran ley tenemos que verla tanto en lo macro como en lo micro como lo vemos acá el micro y macro vientre porque así como se contiene todo el universo las grandes galaxias los grandes sistemas solares los grandes planetas humanidades en el universo como en una cápsula así también se contiene en nuestras células es la ley de continuidad así como nosotros lo vemos en nuestras células que se contienen todo este ese paquete celular inteligente que hace y nos hace vivir nos hace manifestarnos en este plano tridimensional y ser capaces de con nuestros tactos y sentidos aprender de toda esta creación y dentro de ella se contiene esa luz que hemos hablado esa de luz que conocemos entonces ahora como ese santo espíritu como ese hálito de vida que viene a nuestro rescate y que se contiene en toda esta creación y por eso es nuestra conexión de este cuerpo físico con ese cuerpo espiritual invisible para los ojos de la materia porque así como es arriba en lo insondable y eterno así nos contenemos nosotros como un microcosmos en expansión y fíjense que la célula tiene una ley muy importante que es esa ley de regeneración y reestructuración a la medida que ella palpita que el corazón palpita y el corazón de la célula toca ese filamento ella comienza un proceso de regeneración que por por manipulación de lo que es nuestro código genético ahora tenemos la mitocondria que nos lleva a la muerte a los 100 años o menos y eso lo podemos ver descrito en el génesis cuando se hablaba de que se redujo el tiempo del hombre a 100 años y eso fue en el edén entonces ahí ya hemos hablado anteriormente de cómo es ese proceso y lo vamos a seguir profundizando pero importante entender que así como la célula se regenera y se va haciendo cada vez se va buscando perfeccionar así es el útero de la creación así es este universo a medida que va tomando esa luz va palpitando en el centro de la célula del universo o de todo el universo toda se va purificando y eso es lo que nos ha pasado y así podemos entender la manifestación del santo espíritu en este tiempo cuando el sol central de la galaxia palpita y hace que nosotros entremos a este amanecer galáctico que ahora nos reestructura las células y nos comienza a encauzar a lo que es ese proceso de perfeccionamiento entonces fíjense cómo todo está conectado porque evidentemente formamos parte de esa gran célula que es el universo y nosotros en el micro contenemos miles y miles de células que al cabo de mucho tiempo esos microsoles que están en el centro de nuestras células serán tan brillantes como ese sol que ahora nos está dando calor y esas son las leyes de continuidad porque ahí es como decía Luis ahí en esas células se contienen todos los principios y la memoria para que esa célula pueda contener toda la vida y la multiplique a lo largo del tiempo eternamente excelente hermano y ahí podemos comprender la ciencia de las leyes eternas la ciencia la ley del todo porque es que hay una ley maravillosa que se nos puso dentro de nuestro espíritu para que pudiésemos ser capaces de comprender y de identificarnos con esas leyes originales y es por eso que vemos en pantalla como el pensamiento es una ley de vida y el hombre en ella se recrea constantemente porque la creación padre la creación insondable desde la partícula más pequeña hasta las esferas de conciencia más grande esa inteligencia nos permitió una partícula de su propio infinito que llamamos alma madre o sello bárbelo pensamiento original y ahí es cuando comenzamos a entender que dentro de nosotros espiritualmente dentro muy dentro se contiene esa alma que es diferente al espíritu porque esa alma que es el sello de bárbelo es la partícula que contiene todas las memorias de la gran creación por eso nosotros nos sentimos identificados con el árbol con el pasto con el canto del ave con los perritos con los gatos porque ellos están contenidos dentro de esa partícula original de memoria luz de toda la creación y esa partícula se nos la entregó a nosotros para que fuésemos capaces de que el hombre en ella se recreara constantemente como un pensamiento original que lo sacara del vaho materialista dialéctico y filosófico de este mundo y lo encauzase a un pensamiento original y eterno entonces es importante eso porque vamos a entender que esa memoria que se contiene en el centro de cada célula y en el centro de cada ser vivo no es una memoria como la que podemos ver en estos dispositivos que es una memoria digamos que contiene una información que está muerta no esa memoria que se contiene ahí es un pensamiento anterior quiere decir que este árbol tiene este color por su pensamiento y esa es la memoria que se contiene no se contiene una memoria muerta de algo de una información vacía es una memoria viva como pensamiento y él piensa este árbol piensa aunque no le veamos cerebro aunque no le veamos digamos las cualidades que tiene el hombre él está pensando y en su pensamiento está generando hojas verdes y siempre sus hojas serán verdes porque está tomando del pensamiento original del centro así como el pasto ustedes nunca verán un pasto azul porque el pasto piensa con la memoria original de ser verde para que tenga clorofila y todas sus leyes pero siempre será verde porque su pensamiento así o su pensamiento anterior en bárbelo hace que que esa memoria original esté viva y se genere en todo y ese es como el principio de lo que de lo que se contiene dentro de ella pensamientos vivos reales existentes que tienen un movimiento pensamientos originales no son pensamientos de muerte por eso nosotros tenemos que ir a ese mismo filamento que va el árbol porque él está conectado a su pensamiento original pensamiento anterior a su pensamiento bárbelo a su pensamiento conectado digamos en nuestra pequeña dimensión pachamama a nuestra madre tierra pero eso le da es simplemente identidad y entonces nosotros tenemos que conectarnos a ese centro para crear pensamientos a partir de las memorias originales y del pensamiento anterior que es ella el pensamiento anterior de todo dice el libro secreto de juan vayan a los primeros capítulos del libro secreto de juan y ahí verán como el padre eterno cuando la llama a barbelón dice que ella es el pensamiento anterior de todo o sea un pensamiento vivo grabado en ella y nosotros lo contenemos pero tenemos que usarlo excelente hermano porque que lo contenemos porque ella nos cedió un círculo de energía donde nosotros creamos nuestra propia identidad y ahí entonces podemos comenzar a comprender la creación de nuestro espíritu que nos lo entrega el alma madre o sello bárbelo el pensamiento original ese círculo de energía que en donde creamos y forjamos nuestra real identidad cuando comenzamos a adquirir esos pensamientos originales una identidad en la luz y es por eso el rescate de la identidad luz es por eso ese fuego interior azul que tenemos ahora que sumergirnos para que nos guíe nos ilumine ese camino de tanta oscuridad que en el mundo han querido implantar pero ella nos dijo piensa y piensa pues de tu pensar creas tu espíritu por lo tanto os facilito la inteligencia para que conozcas y sepan de toda la creación la inteligencia es la necesidad del impulso que está en el seno de la madre es el aroma de las flores el canto del pájaro el vientre que gesta la visual de los colores y de todos los olores que puedes percibir es el poder palpar las cosas con los cinco sentidos porque esa es mi inteligencia hecha sentidos de mi creación y cuando las une por impulsos es la memoria mi biblioteca de datos que están en el hombre desde el primer impulso del primer día de creación porque así entonces entendemos comprendemos y lo hacemos vivo que desde el primer impulso del primer día de creación cuando nuestros piecitos tocaron este planeta tierra ahí celularmente espiritualmente se nos entregó la inteligencia para que cuando estuviésemos caminando por esos parajes pudiéramos reconocer el viento que se aproxima las tempestades pudiéramos sentir los fríos oler los peligros y así ahora podemos entonces comprender esta creación con reconocer la identidad del pensamiento original en toda la creación como nuestro hermano Raúl nos dijo en la grama verde en este árbol marrón en estos perritos en el sol en toda la creación y más importante aún en nuestro corazón en el pensamiento de nuestro corazón que es a donde tenemos que volver porque solamente así limpiando nuestro pensamiento del mal limpiando ese pensamiento de Bao y reestructurándolo un pensamiento espiritual podemos entonces desarrollar esa inteligencia que ahora es necesaria esa inteligencia que nos permite reconocer la verdad del innominado la verdad del espíritu eterno la verdad que no se atavía de fanatismos ni de religiones ni de falsas creencias ni dogmas sino que es una verdad que se atavía de encender ese honor apagado esa llama eterna preexistente que nos reconecta a nuestro origen entonces antes de irnos es importante que cada uno de nosotros ustedes Luis yo tengamos claro cada uno de ellos los que vemos allá atrás se nos dio la vida ese principio ese espíritu se nos dio la luz en el centro de nuestro espíritu se nos dio la inteligencia y dentro de ella el pensamiento de conciencia se nos dio conciencia para poder contemplar manifestar y reproducir la misma el mismo pensamiento original del padre eterno y ser conscientes de que toda la creación fue hecha para nosotros para que el hombre pueda apreciarla pueda comprenderla pueda digamos en conciencia entenderla conocer la ley porque la ley no se hizo solo para que existiera sino para que el hombre la conociera y al partir de ese conocimiento que yo adquiero y esa conciencia que me da este árbol la vida tenga continuidad porque en mí se está generando una luz y una conciencia y en mi espíritu se está llenando de todas las leyes que el mismo padre eterno pensó en la preexistencia y entonces si yo me estoy llenando de ellas eso se va haciendo cada vez más grande y entonces esa luz que yo tengo por dentro y ese espíritu que se va engrandeciendo ya después digamos que puede ser semejante a ese sol que gira o que tiene a su alrededor el sistema solar y digamos que ese sistema solar que está alrededor de él ¿verdad? y él en el centro no será esa misma ley de nuestro espíritu y el ser dentro en el núcleo de ella no será ese mismo esa misma ley que vimos anteriormente que era una célula y contenía dentro ese principio fotónico de luz entonces y al igual la galaxia entonces fíjense lo que se está creando dentro de ustedes una dimensión donde esos siete logosoles pueden ser más adelante siete planetas y que giren en torno a su propio ser pero a través de su conciencia y de que ustedes reconozcan en la naturaleza las leyes que ahí habitan entonces los dejamos con este pequeño video para que sigamos comprendiendo la inteligencia que se nos dio y por qué el Padre la puso en nuestro corazón hasta la próxima la inteligencia obra del Padre Eterno y nominado es el creador supremo el principio original y autor del todo así como Padre de todos el cual es imperecedero es luz pura que ningún ojo puede ver no se le debería considerar como un Dios o igual que un Dios pues es más grande que un Dios porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él su cuerpo no es tangible ni visible ni mesurable ni extenso no parecido a ningún otro cuerpo siendo bueno ha querido crear los insondables espacios llenándolos con universos galaxias soles y planetas colocando al hombre ser inmortal y mortal para que pudiese comprenderlo y contenerlo a través del don supremo la inteligencia puesto que el hombre domina sobre los animales por la razón y la inteligencia él ha nacido para contemplar las obras del innominado admirarlas y conocer a su autor así el uno soberano ha distribuido la razón a todos los hombres pero no a la inteligencia no es que la haya envidiado a algunos pues la envidia le es ajena ella la envidia nace en las almas de los hombres que no tienen inteligencia asimismo ésta la ha puesto en las almas de los hombres como un premio a conquistar ¿y cómo seremos capaces de conquistar el don del supremo? pues a través de un limpio conocimiento de las leyes eternas dejando atrás la ignorancia de no saber quién soy y hacia dónde voy recobrando nuestra esencia original y no embriagándonos con las pasiones y deseos que para nada son provechosos para el espíritu creyendo que la finalidad del hombre sea entregándonos a los placeres y apetitos del cuerpo así pues contemplando el bien comenzaremos la transmutación del pensamiento siendo inmortales y ya no mortales abarcando con la inteligencia toda la creación desde el grano de arena hasta las más altas esferas de conciencia despreciando todas las cosas corporales e incorporales aspirando hacia el uno y el solo esta es la ciencia de la inteligencia contemplar las cosas divinas y comprender al autor tal es el don del supremo de la inteligencia y la inteligencia